En el videazo del día de hoy estaremos desbloqueando los mejores secretos de la nueva actualización del subterráneo completamente gratis en Avatar World Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando Fifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy super pero super feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar En el video de hoy acaba de salir una nueva actualización así que te estaré mostrando todos los nuevos secretos acerca de esta Pero antes de comenzar con este video quiero enviar unos super saludos Así que un super saludo para Selena, piso 34554, piso Emi Un super saludo para Andreina Alduve, un saludo para Nicole Y por último un super saludo para Angelique Brandes Ahora sí vamos a super comenzar La verdad estoy demasiado emocionada porque quiero que veas donde estamos Estamos en el tren subterráneo y ya tenemos todas las cositas acá desbloqueadas Como te puedes dar cuenta tenemos hasta un mimo Pero vamos a ir viendo las cosas paso a paso poco a poco Así que para eso vamos a subir arriba a la calle Hola Chopin Boulevard como le quieras llamar pero vamos a ir paso por paso Así que como te puedes dar cuenta ya estamos acá y ya no está esa barrera extraña que teníamos aquí Que estaba muy pero muy cerrado todo clausurado Así que ya eso está listísimo Vamos a ver si no tenemos otra actualización por acá Y yo creo que por lo que veo no Así que vamos a ir corriendo a este tren subterráneo Nos metemos por acá por la calle y bajamos Al bajar tenemos estas escaleras mecánicas Que me encantaría que hubiera una animación que agarraría la personita de la baranda O no sé como le puedes decir de esta cosa de las escaleras estaría super cool Por acá vemos que tenemos unos asientos Y acá tenemos un folleto Y por acá tenemos un bastón que se convierte en silla No lo puedo creer se convierte en silla Quiero que veas esto está super cool estas animaciones Y cuando se convierte en silla vamos a ver que hace A ver si nos podemos sentar Y pues si es completamente una sillita normal Y por acá está una señora y yo creo que este es el bastón de esta señora Pobrecita vamos a dejarla sentada por acá No sé que tenga que ver esa señora Pero está muy extraño que haya una señora en medio del tren o este metro Y por acá arriba tenemos estos tres cuadros Que me imagino que representan algunas personitas Así que si tú lo sabes coméntalo abajito Por acá pasamos y tenemos un cajero automático En el que tenemos que usar la tarjeta Y nos da mucho pero mucho cash en efectivo o dinero Y está muy maravilloso Por aquí seguimos y vemos que tenemos esta tarjeta Así que la vamos a pasar por aquí a ver que va a pasar No sé por qué no me la agarra Creo que esa tarjeta no va ahí Así que no sé Vamos a ir descubriendo cada una de las cosas paso a paso Por acá hay un señor Que miren la gorra tan increíble que tiene Se ve super cool Y por acá tenemos a dos señores viejitos Uno que está dormido y el otro que está hablando solo Por acá están estas personitas Y vamos a entrar al metro Tenemos esto que la verdad no sé para qué puede servir Ah creo que es un pito Pero para qué necesitamos un pito en el metro Sería muy muy extraño Y acá tenemos un señor mago Pero teníamos un mimo No puedo creer que está pasando Así que por acá su mimo Tiene la caja esta secreta Que no se mueve por ningún lado Y tenemos esto de aquí está El mimo Que miren lo que hace No lo puedo creer Tiene varios de estas animaciones La primera es esta Y vamos a ver que hace Y no lo puedo creer No nos ha dado nada Pensé que nos iba a dar algo increíble Pero quiero que veas Como la Fifi está aplaudiendo Muy muy feliz Y por acá Saca un ramo de flores No lo puedo creer Fifitos Está hermosísimo Y miren que emoción tan hermosa Que tiene la Fifi Y acá va a sacar un conejo Vamos a ver que va a hacer El señor con el conejo Y lo agarró de las orejitas Y no No puede ser Lo volvió a meter Y ahora que está haciendo No lo sacó Yo pensé que si lo iba a sacar A ver vamos a intentarlo otra vez Y si agarramos el conejo ¿Ustedes creen que lo podamos sacar? ¿O no? Y pues no No se puede sacar el conejo Está muy extraño Pero sería muy cool Miren lo que hace Hace magia con el increíble sombrero Y por último Tenemos este En el que lo hace más grande ¿O qué hizo con el sombrero? Está muy extraño Pero se ve súper cool No lo puedo creer Y por acá tenemos otras animaciones En la que este señor aplaude Este está como muy feliz Y este está como recogiendo O echando moneditas acá Y miren qué lindo Porque podemos crear moneditas Simplemente haciendo esta animación Y por acá Creo que ya hemos terminado de ver todo Vamos a entrar al tren Al metro Como le quieras llamar Y vamos a decirle Que nos lleve por allá A otro lugar secreto Y pues se acaba de ir el tren Y acaba de regresar Está muy extraño Pensé que me iba a llevar A otra locación Pero está Pero está súper súper cool Y eso no es todo Fifitos Porque tenemos un súper pack Increíble de outfits Así que acompáñame a desbloquearlo Y también a enseñarte Cómo lo puedes tener gratis Así que por acá Me acabo de meter En la tienda Y quiero que vean Cómo la pusieron Está súper hermosa Por acá tenemos las cosas Que tenemos En nuestra propiedad O sea las cosas que hemos comprado Acá dice otros Y creo que es lo que no hemos comprado Acá están los narrativos Que está súper increíble Que son como historias Y por acá tenemos interiores Que es para que puedas decorar El interior de tu casa Obviamente Y por acá tenemos Las mascotitas O los perritos Y por aquí tenemos Lo que está de moda Por acá podemos ver Que tenemos Este súper nuevo paquete De Sweet Baby Shower Que está maravilloso Quiero que veas las imágenes Y todo lo que tiene Así que vamos a darle Reclamar Y por acá lo abrimos Y nos trajo Tres cajitas Una azul Una rosa Y una morada Esta tiene Como una forma de ropa Esta como de sorpresas Y esta como de muebles Creo que primero Voy a abrir la de los muebles Para ver qué tiene Y no lo puedo creer Todo es como En temática de dulces La verdad se ve hermoso Porque miren Tenemos dos cochecitos O dos cunitas de estas Que se ven increíbles Esto para pegarlo en la pared Esto que es un cochecito Por acá tenemos Muchos accesorios hermosos Esto no sé Para qué sirva La verdad Y pues ya me acabo De dar cuenta Es para acostar A nuestro bebé Tenemos esto Esto Y esto Esto para bañar Esto también es como Una carriolita doble Y por acá Esto está increíble Como para poder Ordenar las cositas Así que vamos a poner Esto por acá Y vamos a ir Ordenando todo Para que no se vea Desordenado Ya que tenemos Esto por acá Abrimos la de la ropa Y miren esto de aquí No lo puedo creer Son para tu bebecito Está hermosísimo Y por acá tenemos ropita Pero esta ya viene Como incluido Con el embarazo Porque tiene pancita Y miren Qué bonito Que se ve La verdad Está súper hermoso Pero me voy a poner Mi súper outfit Y también tenemos Cositas para los bebés Y paderos Y también accesorios Como gorras Y todas estas cositas Hermosas Por acá tenemos Unas gafas Que son para los bebés Porque no nos quedan Y por acá No hay ninguna Para nosotros No puede ser posible Todo es para los bebés Pero de igual manera Está preciosísima Y por acá Tenemos esto Que es como sorpresita Que la verdad No sé qué es Creo que es un pastel Y no lo puedo creer La caja saca miles Y miles de pasteles Y si tocamos el pastel Tenemos una rebanada De pastel rosita Este es de pastel verde Y este es uno morado Creo que todos son iguales Simplemente que al cortarlos Tenemos adentro El color de la caja Por acá tenemos Estos libros o cuentos Que si se los damos A nuestro personaje Se van a abrir Y miren Qué bonitos que están No lo puedo creer Esto cada vez Se pone mejor Y Avatar World Cada vez está más creativo Por acá tenemos Estas cositas Que es para tomarnos Unas fotos Pero me encanta Que todo sea absolutamente Como con esta temática De dulces Y por acá tenemos Más cositas para bebés Y también tenemos Un osito Que pone música Tenemos esto de acá Está demasiado precioso No sé para qué sirva Creo que es como una cámara Tenemos para tejer Así que vamos a intentar A ver Que sale con esta cosita De lana Y miren Lo que podemos hacer Podemos hacer sombreritos Para nuestros bebés Están demasiado hermosos Por acá seguimos Teniendo cositas Para los bebés Y también Esto de aquí Que es para calentar El tete No lo puedo creer Todo está demasiado hermoso Y estoy demasiado Pero demasiado Emocionada Y bebitos ¿Qué te pareció Este increíble video? A mí la verdad Es que me encantó Muchísimo Y yo sé que a ti también Y recuerda Que si fue así Obviamente no puedes Olvidar suscribirte Pegar tu mega Recate contra like Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video De la soy Fifi Y no olvides comentar Cual de todas Sobre tu parte favorita Chao, chao Chao